Del 1 al 7 de agosto el amor se multiplica en la Semana Mundial de la Lactancia Materna, una práctica garantía de salud, de calidad para los bebés y que perdura para toda su vida. La lactancia materna es el principal antibiótico que recibe el niño en las primeras horas de nacido, con múltiples beneficios, tanto el niño para la madre, desde el punto de vista de que reduce en el lactante las infecciones respiratorias y la diarrea en las primeras horas de nacido, con un desarrollo próspero a mayor edad del desarrollo psicomotor del mismo y las inmunidades que recibe en las primeras horas de nacido. Para la madre y el bebé crea un vínculo afectivo entre ambos y en el caso de la madre tenemos algunas evidencias científicas de que disminuye un 11% el riesgo de padecer diabetes mellito y hasta un 34% debe padecer el cáncer cervicoterino. Múltiples son las actividades que tienen lugar en Guantánamo con motivo de la celebración. Desde charlas educativas a nuestras madres que están por parir sobre las ventajas y las desventajas que tiene la lactancia materna. En la neonatología de nuestros hospitales también la importancia de rescatar con estos neonatos que nosotros hemos tenido que han sido pretérminos o bajo peso, la importancia que tiene la lactancia materna en los mismos. Y para las madres donadoras de leche que nosotros tenemos en la provincia la importancia de seguir aumentando con la misma. Para el caso de los niños que nosotros tenemos en la neonatología que no pueden recibir la lactancia materna directamente desde la madre por una equisituación de salud que presente porque está más que demostrado que es la leche que tiene todos los nutrientes necesarios para nuestro lactante en sus primeros seis meses de vida y complementaria con el resto de la alimentación hasta los dos años de edad. La masa oriental de las provincias cubanas cuenta hoy con unos 4.850 lactantes de los cuales 2.139 son menores de seis meses pero solo el 44% de ellos reciben lactancia materna exclusiva un indicador superior a la media nacional que sin embargo no satisface las aspiraciones del personal médico. De ahí llamar la atención sobre su importancia. Y Dolky Sarwes Verdeon para este espacio informativo.